50 años pasaron y hemos ya desaznado varios caminos en estos 50 años. Nelson está allí en la nace en un ratito, vamos a estar con él porque queremos conocer todos los detalles, esas cosas que tanto no se saben de lo que implicó y toda la previa. Pero estamos con Carla Rodríguez. Ustedes dirán, ¿por qué está acá? ¿Tiene estilo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver porque la llegada del hombre a la luna atravesó absolutamente todos los campos y la moda también. En los 69. ¿Sí querés te cuento un poco? Dale, por favor. Bueno, para empezar fue el festival de Woodstock, el famoso festival de Woodstock donde se marcó tanta tendencia con los pantalones pato de elefante, los jeans tiro alto, los flecos, las camperas, los top con flecos, las chicas estaban con el ombligo al aire, los pelos de colores, los maquillajes fuertes, los suecos, las bucaneras que se conocen como las botas tan altas. Eso fue todo lo que hoy se conoce como el hippie chic y en su momento fue el estilo hippie que marcó tanta tendencia en los años 70. Yo creo que el año 1969 preparó las tendencias para todo lo que fue una década después donde el hippie chic y el estilo este fue muy importante. ¿Y esto tiene que ver con qué? Digamos, como con la liberación del hombre y la mujer, digamos. Fue muy importante en esa época. ¿Cómo podemos unir de lo que es el aterrizaje en la luna, el alunizaje, con esto, digamos? ¿Tiene que ver un poco con eso, con ese espíritu un poco más libre? Sí, yo creo que sí. Bueno, de hecho, estaba la minifalda que había nacido en el año 1965, en el 69, era una explosión. Tuvo mucho que ver con la liberación, fue bien el uso de la minifalda. Eso también fue muy importante. Y ¿sabés algo más que lo investigamos con el equipo de Ten Estilo? Vos sabés que en el año 1969 fue el primer año donde se usó una prenda deportiva con una prenda urbana. Y hoy lo conocemos como Sporty Chic. Es una tendencia muy fuerte. O sea, como 50 años después se sigue manteniendo la misma tendencia. Y también hubo diseñadores muy importantes que marcaron ese momento, como por ejemplo Pierre Cardin, un diseñador futurista como Paco Rabanne, que es español, todos creen que es francés, pero es español. Él hacía esos vestidos con mallas metálicas. Ahí, estamos viendo, ¿no? Exactamente. Estaba el francés André Courreges, que hacía sus vestidos de vinilo, de línea A, también que fue muy importante en ese momento. Y vos sabés que te cuento un dato de color, Paula. Vos sabés que un diseñador que se llamaba Pierre Balmén, en su desfile de alta costura en el año 1969, hizo desfilar a su novia, que siempre cierra todos los desfiles, con un astronauta. Mirá. La moda siempre, como yo digo, lo atraviesa todo también y de alguna manera, digamos, no se queda fuera de lo que está pasando en la sociedad. Claro, es que era el tema, ¿no? Una vez que el hombre lloró, no era como que no había otro. Exactamente. No había otro y en las pasarelas también. Creo que hace un ratito vimos esa foto. Incluso vos sabés que Pierre Cardin hizo una colegio que se llamaba Tierra y Luna. Mirá. O sea que toda la moda estuvo en una manera empapada por esto y también como, digamos, seguimos aún 50 años después manteniendo esta relación entre moda y música y también los ítems. Y había tres modelos que eran topísimas en ese momento, la alemana Berushka y dos inglesas. Twiggy era una de ellas, que fue el ícono de la minifalda, de Mary Quant, que fue la caladora de la minifalda. Y también Jane Birkin, que fue una modelo famosísima, adorada por los fotógrafos, tapa de todas las revistas de moda en ese momento. Y vos sabés que hay una casa francesa muy tradicional que le dedicó un modelo. Ah, mirá. La Kelly Bag. Mirá vos. Bueno, mirá qué interesante, ¿no? Porque uno a veces, no sé, hablábamos con un astrónomo, ¿no? Y hablábamos con un ingeniero. La moda también tiene que dar por todo lo suyo. Claro. Como atravesó absolutamente todo. Allí vemos algunos de los modelos que están en tn.com.ar barra estilo, donde nos van trayendo todos los días también desde, digamos, desde la visión de la moda, un poco lo que hablamos siempre, ¿no? Cómo se refleja también en lo que vestimos y qué es lo que somos prácticamente. Exactamente. Porque es así. Exactamente. Y hoy en la pasarela vemos mucho estas tendencias también futuristas. Digamos, recién ahora, en el 2019, estamos viendo un poco esta tendencia futurista que tanto estuvimos esperando en el 2000 y que no sucedió. Creo que casi 20 años después lo estamos viendo. Carla, gracias.